A ver eso otra vez, rapidito, voy para allá contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente, vamos aquí, te voy a preguntar tantito cómo estás. Vamos a ver, para otras extremas. Oye, te vimos ahí en el, este, la vez pasada en el Santiago Rexintral, ¿verdad? Correcto. Y ahora apoyando aquí a la NASCAR también. Exactamente, pues ya sabes, hay que estar siempre metidos en el ámbito automovilístico, pero es lo que nos apasiona y hay que apoyar mucho a las categorías nacionales. Bueno, creo que es lo que te iba a decir, es un gran apasionado ahora sí que este deporte, lo que son los automovilismos, las carreras, pues qué bueno que ahora sí que lo que es K1 está patrocinando todo eso, ¿verdad? Claro que sí, vamos a estar presentes ese día, lo más seguro es que estemos regalando ahí carreras, membresías para que la gente nos visite, pueda venir, también experimenta un poquito la adrenalina de las competencias, o sea, en una pista de kart, pero lo importante aquí siempre es divertirse. Oye, ¿y qué va en Santiago próximamente? Eh, pues viene la otra carrera de Supercarts, me parece que es el 6 de abril, este, lo más probable, si llega mi kart, voy a participar con los Pro B, igual ya quedé con Alberto para el autódromo, estar ahí apoyándolos también y participando en las carreras que quisieran ser racionales. Perfecto, bueno, pues muchas gracias por la entrevista, esto fue Ruta Fectremas aquí en la entrevista de lo que es la NASCAR Sporters. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego, muchas gracias con la vez. Hasta luego. Sí, estamos bien, hasta luego.